Importante simulacro de emergencia se vivió en la región de O'Higgins y en la comuna de Rengón durante el transcurso de la semana. Todos quedaron expectantes durante la mañana del jueves y más de un susto tuvieron, ya que sonaba una alarma de alerta en cada uno de los teléfonos celulares de las personas, donde se indicaba que se debía evacuar los recintos educacionales hacia una zona de seguridad. Cuando los relojes marcaron las 11 de la mañana, muchos se sorprendieron por la alarma que comenzó a sonar en sus teléfonos, la cual daba cuenta del inicio del simulacro de terremoto en establecimientos educacionales de la región de O'Higgins, actividad que forma parte del programa Chile Preparado de ONEMI y que fue coordinada en conjunto con el gobierno regional y la Ceremia de Educación. La importancia tiene relación directa con la repetición de un ejercicio de simulacro o simulación en terreno que permite que los estudiantes de la región estén preparados frente a posibles eventos telúricos que nos acompañan en el día a día en nuestro país. Nuestro colegio lo ha tomado con toda la seriedad que es del caso, nos hemos preparado para esta eventualidad por bastante tiempo y nuestros alumnos como siempre han respondido con la responsabilidad que esperamos de ellos. Es una actividad que creo que debería replicarse. Acudimos hasta el Liceo Tomás de Marín de Poveda, establecimiento educacional donde se vivió esta simulación de forma ordenada y con todo el realismo posible. Los alumnos tomaron conciencia en todo momento que se trataba de algo de seriedad y que servía de mucho para saber cómo actuar frente a cualquier tipo de emergencia de esta índole. A nivel comunal, primero que nada, la califico como un éxito porque fueron todos los colegios municipales que estuvieron inscritos en esto, a este llamado de la ONEMI y de la Intendencia. Están todos los colegios municipales, los colegios subvencionados, los particulares, los jardines están siendo parte de este simulacro regional. Así que estamos contentos como comuna de haber sumado a todos los establecimientos educacionales básicos y de medida de este simulacro.